Géminis, semana de suerte en cuestiones económicas, aprovecha para por fin comprarte otro coche. Es hora de pensar en ti y hacer cambios positivos en tu vida, no dejes que te domine el que dirán y siempre quererle darle gusto a los demás. Tendrás un golpe de suerte con los números 13 y 29. En el amor serán días de hablar de muchos temas profundos con tu pareja, eso te hará estar muy motivado y con ganas de iniciar proyectos en tu vida. También un amor del pasado del signo Capricornio o Aries te buscará para volver, así que trata de cerrar el ciclo de una vez por todas. No olvides seguir ejercitándote, mínimo sal a caminar al parque de tu colonia, eso te va a ayudar a estar de lo mejor. Ya no hagas enojar a personas que te quieren mucho, aprende a calmarte y trata de pensar en lo que vas a decir para no lastimarlas. Se sabe que eres bien bipolar en tus decisiones, pero trata de ser constante en todo lo que realices para tener el éxito que deseas. ¡Gracias!